¡Hey! ¿Qué tal? Te voy a contar que My Hero Academia ya tiene el adelanto de su nueva película. Además, hablando de adelantos, ¿viste el tráiler de Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma? ¡Está increíble! El grupo de K-Pop, TWS, debutó con muchísimo éxito. Y además, una pequeña lista de las series que la romperían este 2024. ¡Bienvenido! Este es Cine Escape Plus. Y tú sabes que en Cine Escape Plus siempre hay su momento otaku. Así que vamos a hablar de My Hero Academia y el adelanto de su película. ¿Estás listo? Los numerosos fans de My Hero Academia van a terminar este año más que contentos. Primero, en mayo se estrenará la temporada 7 de este popular anime. Pero antes, en el mes de abril, se lanzarán 4 episodios en modo de recapitulación. Y por si fuera poco, se ha presentado el primer tráiler de su cuarta y más ambiciosa película llamada My Hero Academia You're Next. Y ojo, que este breve pero prometedor avance se precisa la fecha de estreno en Japón, el 2 de agosto del 2024. Es decir, luego del estreno de la temporada 7. Y como es de costumbre, esta nueva película será producida por el estudio Bones y desarrollará una historia original e independiente. Aunque aún no se conoce la sinopsis oficial. Dicha historia ha sido ideada por el propio creador de My Hero Academia, Kohei Hirokoshi, quien se ha involucrado en este film mucho más que en los anteriores. Y por ello plasma en él algunos conceptos de los protagonistas que antes se habían dejado de lado. Por ejemplo, por lo que se aprecia en las imágenes, aquí tendríamos un villano que se transforma en una versión malvada de All Might. También debemos recordar que la compañía Legendary Entertainment ya está preparando una versión de acción real de estos queridos superhéroes, la cual se lanzaría por Netflix, que sigue apostando por este tipo de adaptaciones. Ojalá este año también tengamos novedades de su producción. Oye, ¿te imaginas un Live Action de My Hero Academia? Netflix está pero empecinado en hacerlo realidad luego del exitazo de One Piece. Y por supuesto, lo más importante es que mantengan la calidad, el espíritu del producto y se pueda trasladar de manera bonita a Live Action. Así que si estás emocionado, bien por Netflix y vamos a ver cómo va todo el contenido que tenemos este año. Las películas de los cazafantasmas ochenteros fueron un éxito y después salió la serie animada, que también fue un éxito. Cuando quisieron relanzar la nueva franquicia, no fue tan exitosa y la gente empezó a dudar. Dijo, ¿qué es esto? Sin embargo, ocurrió algo curioso. Al toque Sony Pictures, sacó otra película que puso el parche y los fans como que quedaron contentos. Y ahora, ¿no? Estamos felices con el regreso de los cazafantasmas clásicos y una nueva generación también. El tráiler se ve espectacular. Los fans que también andan muy felices con un nuevo avance de la franquicia, los cazafantasmas, no pueden más para su estreno. Y es que esta semana se lanzó un segundo tráiler de Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, quinta entrega de la franquicia y secuela directa de Ghostbusters El Legado, que llega decidida a llenarnos de nostalgia. En esta nueva película, la familia Spengler regresa al lugar donde todo comenzó, la icónica estación de bomberos de Nueva York, donde los Ghostbusters originales han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. No obstante, el descubrimiento de un antiguo artefacto desatará una fuerza maligna, por lo que los cazafantasmas nuevos y antiguos deberán unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. Así que en la flamante nueva entrega no solamente veremos otra vez a Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard y Makina Grace, además de nuevos personajes, sino que también a gran parte de los protagonistas originales, o sea los queridísimos Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. De Yapa también regresa el divertido Slimmer o Pegajoso. Esta es la nueva película de la franquicia realizada sin la participación del cineasta Ivan Reitman, quien dirigió las dos primeras películas y produjo los siguientes. Falleció en el 2022 y Reitman se le otorgará el crédito póstumo de productor en esta quinta entrega. Y en el marco del 40 aniversario de la emblemática franquicia Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, llegará a nuestros cines el próximo 28 de marzo. Estas películas me encantan porque tienen así la cuota y la dosis necesaria de aventura, efectos especiales y terror. Es como que te asustas por momentos, pero no te llegas a asustar tanto porque llega un momento cómico, los efectos especiales son súper chéveres y el carro, siempre he sido fan del Ectomóvil, que además es un carro que no es un vehículo fabricado para la película. En verdad existió, es un Cadillac de 1959, que en su época se utilizaba con dos motivos, como carro de ambulancia o como carro fúnebre. Es decir, en la parte de atrás se metían los ataúdes y se llevaban en el cortejo fúnebre hacia el cementerio. Así que como la película juega con esta onda de la muerte, los fantasmas y más, cuando hicieron la película original es que pusieron este clásico Cadillac como parte de la película y se convirtió en un ícono del cine. Los que quedan todavía en el mundo, porque es un carro que se fabricó, cuestan miles de dólares porque se ha convertido en un auto de película y además tiene un diseño increíble. Así que todos atentos con los cazafantasmas. Ahora que los chicos están de vacaciones, siempre es chévere hacer actividades con ellos, ¿no es cierto? El verano está full y de repente en las tardecitas se hacen unos refrescos, unos piqueditos y toda la familia en la mesa puede matarse la risa con Sin Escape en mi primera película de los juegos de cartas. Es perfecto para compartir con la familia momentos así memorables, matarse de la risa y lo mejor es que no es un juego de trivia, es decir, no tienes que saber fechas, ni nombres, ni nada. Es pura estrategia donde cada participante tiene que hacer una película, pero como estás en competencia te pueden robar los actores, tú puedes robar el guión, te puedes quedar sin director. Es súper rápida, son partidas como de 15 minutos y puedes jugar una tras otra. Toda la creatividad es en el Perú y la manufactura se mandó a hacer una empresa especialista en juegos de cartas, así que la calidad es altísima. Ahí te dejo el código QR, escánealo, pídelo y de repente por este fin de semana ya lo puedes disfrutar con toda la familia. Es hasta votar stock, no digas que no te dije, ya sabes. Y por supuesto, no hay edición de Sin Escape en Plas sin que hablemos de K-pop. Y bueno, la industria sigue avanzando, siguen saliendo nuevas generaciones de grupos y las agencias siguen preparando nuevos talentos que ya sabes que en el mundo del K-pop no es que simplemente contratan gente y lanzan los grupos. No, pasan meses o incluso años entrenando, entrenando, entrenando. Ni siquiera saben en qué grupo, ni siquiera los chivolos saben si van a formar un grupo de 5, de 7, de 9, si van a ser solistas, nada. Es así, chanconazos entrenando para que después la agencia, con mucho ojo, arme las agrupaciones y puedan tener éxito en el mundo del K-pop. Hace poco, bajo el sello de Playlist Entertainment, que son los mismos que manejan a Seventeen, se lanzó TVS y ha sido un suceso. Ya que habíamos hablado de ellos en Sin Escape en Plas, incluso antes de su debut oficial. Y hace pocos días, se estrenaron con su primer mini álbum, Sparkling Blue. Ya podemos decir que los chicos de TWS son una nueva generación del K-pop y esto se debe sobre todo al arduo trabajo de preparación por muchos años que han llevado a sus integrantes. Así es, esta boy band de Playlist y Hype, conformada por 6 talentosos chicos entre 16 y 20 años, está dando mucho que hablar con sus diversas presentaciones y con sus dos primeros singles y videoclips, Oh My My y Plot Twist, que ya han cosechado millones de reproducciones en diversas plataformas y además con muy buenos comentarios sobre sus performances, atractivo y carisma. Por ejemplo, el video oficial del energético Plot Twist, tema principal de su mini álbum, que habla de la emoción y el nerviosismo de los primeros encuentros, fue lanzado hace poco más de una semana y ya cuenta con más de 12 millones de vistas en YouTube. Además, el álbum debut de TWS vendió ya más de 200 mil copias en su primer día, trepando al primer puesto del listado diario de álbumes físicos en Corea del Sur. Sparking Blue también figuró en la lista de álbumes top de iTunes en varios países, mientras que Plot Twist ingresó a la lista de canciones top. Estos novatos de TWC han recibido todo el apoyo de los famosos Seventeen, la gran banda de su compañía que además los tienen como modelo a seguir y vendrían a ser los padrinos de estos chicos. Así es, bueno, Seventeen es una bandaza y todo lo que hacen es espectacular y vendrían a ser como los hermanitos mayores de este grupo. Y hablando de eso, siguen los rumores cada vez más fuertes de que en el Tour Mundial de Seventeen podrían visitar el Perú. No hay nada confirmado, siguen ahí la gente hablando de esto y ojalá que algún empresario se anime a traer a la banda para tenerlos en un conciertazo en vivo. Y por supuesto, si eso se confirma, vamos a hacer todo lo posible para tenerlos en Cinescapes. No podemos confirmar nada, pero si se da, vamos a estar ahí chanconazos. Ojalá que sí. Mientras tanto, dale bola a TWS, que es una banda muy carismática y que tiene mucho potencial. ¿No te pasa que a veces quieres disfrutar un contenido y hay tanto que te pierdes y te abrumas y te estresas? ¿Qué veo, veo Netflix, veo HBO, veo Disney, no sé qué ver? Abres la plataforma y hay tantísimas cosas. Tranquilo, te voy a dar algunas recomendaciones de cuáles podrían ser las series más así comentadas de la temporada como para que las vayas mapeando. Te cuento. Así es, a continuación conoceremos alguna de las series que en las próximas semanas con su enorme calidad darán mucho que hablar a lo largo del 2023. Con Austin Butler y Barry Cohan entre sus figuras, la miniserie Master of the Air ya se estrenó en Apple TV+. Con sus dos primeros episodios, producida nuevamente por Tom Hanks y Steven Spielberg, esta miniserie bélica sirve como complemento a las aclamadas Band of Brothers y The Pacific. Y sigue a 10 hombres en un bombardero conocido como Fortaleza Voladora, quienes luchan contra implacables cazas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Con mucha acción, intrigas y comedia, mañana se estrena en Prime Video la totalidad de la primera temporada de Señor y Señor Smith, la miniserie que es la nueva versión de la recordada película que unió a Brad Pitt y a Angelina Jolie. Ahora apreciamos a un elenco más diverso, liderado por Donald Glover y Maya Esrek, quienes encarnan a dos espías que se hacen pasar por una pareja casada. Y por fin este 22 de febrero, en Netflix podemos disfrutar íntegra de la esperada serie de acción real de Avatar, la leyenda de Anne, que al igual que el clásico animado de Nickelodeon, sigue la historia del joven monje que se despierta tras estar congelado en hielo durante 100 años. Vamos a ver si es que tiene el mismo éxito que la versión animada. El 3 de marzo en HBO Max estrenará una de las miniseries más esperadas, El Régimen, drama satírico donde la oscarizada Kate Winslet da vida a la canciller de un país europeo que gobierna con puño de hierro, aunque este régimen comienza a desmoronarse. Aquí también actúa el gran Hugh Grant como líder de la oposición. Y también en marzo, pero el 21 llega a uno de los grandes estrenos del 2024. El problema de los tres cuerpos, el ambicioso proyecto de los creadores de la serie de Game of Thrones que adapta una de las mejores novelas de ciencia ficción de los últimos años, ambientada en la China de los años 60 y que sigue la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. Contenido hay de sobra, calidad espectacular, actorazos y lo que siempre falta que es tiempo, ¿no? A veces uno no da el tiempo para sentarse frente a la tele y ver tanto contenido. Pero aquí algunas sugerencias que te dio Sin Escape Plus. ¿Con cuál vas a empezar? Ya sabes que para más contenido nos tienes que seguir, pues mira, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Twitter ya no se llama Twitter, se llama XX. Ahí también nos encuentras. Y por supuesto, este sábado a las 11 con el contenido que te encanta en el clásico de la tele Sin Escape por América. Así que síguenos en todos lados. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.